¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video con los hermanos Salgado de Colombia. De verdad que hoy estamos muy contentos porque ustedes nos han aceptado muy bien, han comentado mucho nuestros videos, han compartido, les han dado muchos likes. Entonces nos vimos en la tarea de hacer otro video para presentarles a ustedes. Esta es una petición de alguien del público. Entonces así poco a poco los vamos complaciendo a todos. Con mucho cariño. Si te ríe el corazón es porque tú te lo mereces. Si te entregas a mí es porque ya me perteneces. Siempre me dices que esperemos que pase el tiempo para entregarnos. Y a partir de este momento te vas conmigo o terminamos. Te estabas esperando Y hacia ti yo venía Yo te estaba buscando Porque sé que eres mía Mi amor te pertenece Mi amor te pertenece Y aquí estoy para amarte O me voy para siempre Aunque no pueda olvidarte Aunque no pueda olvidarte Soy feliz con tu amor Soy feliz con tu amor Bésame así Y apasióname Yo te quiero decir De corazón Soy tu y yo Tómate Si aseguras que ya eres mía Dime que nunca Voy a perderte Y volamos Y volamos Y volamos Contarle al mundo Que nos amamos Hasta la muerte Te estabas esperando Te estabas esperando Y hacia ti yo venía Yo te estaba buscando Porque sé que eres mía Porque sé que eres mía Aunque no pueda olvidarte Aunque no pueda olvidarte Aunque no pueda olvidarte